Se trabaje con normalidad, ¿no? Sí, como estábamos hablando recién, más tranquilo. Bueno, más tranquilo. Esperemos que de acá hasta el inicio del campeonato no tengamos problemas y sobre todo no tengamos problemas en el campeonato, ¿no? Y esperando también el tema de las habilitaciones, que bueno, eso se pueda solucionar también lo más rápido posible para poder conformar un planteo competitivo. ¿Y ese tema de las habilitaciones, profe? ¿Hala con el directorio, con el presidente? ¿Y qué le dice? Todos los días, todos los días. No, me aseguran de que se va a poder habilitar. Yo estoy confiado, obviamente también estamos llamando a los jugadores que están habilitados dentro del plantel profesional y que han participado al principio, ¿no? Porque, bueno, siempre hay que también abrir paraguas, ¿no? Por las dudas, pero confío en Silvio, confío en Sebastián por el compromiso que tienen con nosotros, con el club y con la gente de que se va a poder solucionar, ¿no? Por el momento, profe, ¿con cuántos futbolistas trabaja para el equipo profesional? Bueno, hoy hubo unos 33, 34 jugadores, pero eso porque nosotros hicimos venir a la gente que está habilitada, ¿no? A la gente que está o que ha participado en los siete partidos que se jugó a principios de este año en el campeonato de la liga, entonces hace que se vea más cantidad de jugadores. Por eso, tú, nosotros no podemos dejarlo de lado también porque, obviamente, cualquier cosa puede pasar a último momento, ¿no? En cuanto a los futbolistas que llegaron a prueba, profe, ¿ya tiene definido a ver quiénes se quedan? ¿Cuántos se fueron, profe? El día sábado es muy posible que hagamos un amistoso con Palmaflor. Estamos ya definiendo esa situación para que, bueno, ese sería un buen parámetro también para verlos, ¿no? Y de ahí, como les dije a los colegas, a Juanes, de ahí vamos a sacar la lista, ¿no? Obviamente, con la gente que está habilitada no podemos sacar a ninguno porque tenemos que esperar hasta que nos den vía libre para el tema de las habitaciones. De estos futbolistas que llegaron a prueba, ¿cuántos se fueron voluntariamente? Bueno, ayer se fue el arquero cruceño, ¿no? La apellida no me acuerdo, pero Alex, que es su 19. Después, bueno, también de Tiago y de Cristian, quiero aclarar que están esgripados, ¿no? Están con un pequeño refrío, que vimos por conveniente con las precauciones que se queden en sus casas, por eso no han trabajado hoy. Después, bueno, algunos que están por decisión propia, pues les dije bien claro que es muy posible, ¿no?, de que no cuente con ellos. Pero eso lo vamos, como te digo, vamos a hacer el día sábado de este partido, ojalá que se pueda definir y ahí ya quedarnos con la gente. Ariel Lunes seguramente va a tener todo definido, ¿no? Sí, sí, bueno, porque hemos perdido tiempo, ¿no? Hemos perdido tiempo en la parte física, sobre todo, esta semana que fue del COVID, después con el tema del paro también, así que... Y con el feriado, ¿no? Entonces tenemos que ganarle tiempo a tiempo, vamos a trabajar hoy en tres turnos, y bueno, hasta el día sábado, sábado en la mañana, pero hasta el día viernes en doble turno también para recuperar el tiempo perdido. ¿Y, profe, qué se tiene planificado para de aquí en más? Bueno, mañana, bueno, con el profe, más que todo, ¿no? En el aspecto físico, seguir trabajando en arenal y gimnasio, enfocarnos en eso, y ablandar en el complejo, en la tarde, en la parte futbolística, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy vamos a trabajar en la tarde a las dos y media en el gimnasio, después de eso vamos a tener piscina para ablandar el trabajo de hoy, ya mañana otra vez trabajaremos en la parte física en la mañana, y en la tarde, en el complejo, ya una sesión de, por ahí, espacio reducido con fútbol total. Profe, al margen del paro, Sebastián, ya se hacía en la evaluación el día sábado, digamos, a los jugadores con un equipo profesional, usted tenía que tener ya la lista para el día de hoy, ¿no es cierto? Sin embargo, profe, genera tal vez un poco de tranquilidad, como usted mencionaba al inicio de esta nota, el hecho de que solamente se hayan quitado tres puntos al equipo. ¿Qué pasaría, digamos, si el equipo fuera a quitarse otros tres puntos? Porque está el caso de Segovia, está el caso de Iván Vidaurre. ¿Cuánto le perjudicaría a usted, profe? ¿Cuánto peso más estaría sobre usted? Y bueno, ya con tres puntos más que nos quitarían se hace cuesta arriba, ¿no? Pero yo tengo confianza, tengo confianza en el trabajo que hacemos a diario. Eso, Majo, yo creo que se lo tienen que preguntar a los dirigentes también, porque estas son cosas extra futbolísticas, ¿no? De parte... Claro, profesor... Y la verdad que... Claro, pero complica y preocupa, ¿no? Preocupa muchísimo porque ya con tres puntos se pone complicado, ¿no? Con tres puntos en contra, entonces con seis ya se hace cuesta arriba, ¿no? Porque tenemos que... Tenemos que ver que... Este... Por ahí, si no podemos habilitar, va a ser más que complicado, ¿no? Porque nosotros contamos con que la gente que está ahora, más la gente que se pueda incorporar se pueda... Pueda ser partícipe del club, pero ahí ya no corre por cuenta nuestra, ¿no? Pero, como te digo, no me traiga más problemas, nosotros nos vamos a focar acá en el trabajo y el día sábado, obviamente, vamos a hacer un partido con Palma Flor, que es un buen parámetro para ver a los jugadores que están a prueba y ya quedarnos con la lista, ¿no? De ahí en más, lo que venga ya no corre por nosotros, no corre por cuenta nosotros. ¿Este partido está concluido? ¿Es el equipo titular? En este caso, ¿el equipo profesional? Lo que pasa es que el día sábado va a jugar la reserva también, ¿no? La reserva, partido atrasado que tiene en la primera fecha, entonces, se han contactado con el profesor Reinaldo y le han propuesto hacer un partido después del partido de reserva, partido de fondo con el primer equipo de Palma Flor, entonces, a nosotros nos conviene eso. Nos conviene porque, como te digo acá, el resultado no importa, sino saber la gente que nos va a servir, la gente que pueda estar a la altura de San José. ¿Esto todavía no está confirmado? Yo creo que hoy se va a confirmar, Juan. Hoy se confirma en la tarde ya y nosotros ya trabajaremos en vista a ese partido, así que, ojalá, ojalá, ojalá que se pueda hacer también para que la gente pueda ver también un poco de fútbol. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias, y fueron las palabras del director técnico Domingo Sánchez. Estamos acá en lo que es abenales. El día de hoy estuvieron citados los jugadores del equipo de San José de lo que es, bueno, en realidad, en el horario de 8 y media para 9, a las 9 empezaron sus entrenamientos y bueno, ya se fueron retirando también. Nosotros estuvimos conversando con el profesor Reinaldo Echa y también con el director técnico Domingo Sánchez para tenerlos informados. Así que, bueno, los invitamos a que puedan seguirnos, a seguir nuestra sintonía a través de lo que es www.redandinaoruro.com Si ustedes quieren ver los partidos de la Copa América, de la Eurocopa, partidos de la selección, demás, están invitados a que puedan seguirnos por Red Andina. Tenemos nuestra radio y también nuestra televisión. Además de que también pueden encontrarnos en nuestra Play Store como Red Andina y allá encontrarán más información sobre lo que es el deporte orureño. Así que, bueno, nosotros nos despedimos y les deseamos un excelente tarde. Permiso. Gracias. Gracias.